Hola y bienvenidos a las cápsulas de seguridad informática OSIN y Python desde cero Ya sabéis, este proyecto de creación de cápsulas de seguridad informática impulsada por el blog Snifferlabs Soy Albert Sánchez, vuestro tutor en estas cápsulas Abajo tenéis mi blog Y para los que no sepáis que es OSIN o tampoco sepáis que vamos a hacer con estas cápsulas de seguridad informática Os invito a que busquéis la lista de reproducción de OSIN y Python desde cero en este canal de Youtube y os veáis las dos anteriores, ¿de acuerdo? Hoy vamos a entrar un poquito más en materia y vamos a ver qué es Python, ¿de acuerdo? Python es un lenguaje de programación interpretado por lo que no tendremos que compilar y sobre todo aboga por una sintaxis que favorezca un código elegible ¿de acuerdo? Python es un lenguaje muy guay, muy simple y que cualquiera con unas nociones mínimas de inglés puede llegar a leerlo y más o menos a entender cómo funciona ¿De dónde vino la idea? Python fue creado a finales de los años 80 así que ya lleva bastante entre nosotros aunque ahora se ha puesto de moda ¿de acuerdo? por Guido Van Rossum en el Centro para las Matemáticas y la Informática de los Países Bajos ¿de acuerdo? Más técnicamente en el CWI Centro, Wisconsin, Informática bueno, para los que no sepáis lo que son Países Bajos iba a decir básicos pero no para los que no sepáis qué son los Países Bajos os digo que es Holanda ¿vale? Python fue creado como un sucesor del lenguaje de programación ABC ¿de acuerdo? que fue desarrollado como vale, este lenguaje ABC fue desarrollado como una alternativa al Basic ¿de acuerdo? y Guido dijo decidió hacer un lenguaje que sucediera al ABC y por eso creó Python ¿vale? el nombre proviene de gracias a que Guido era un gran fan de los humoristas británicos Monty Python ¿de acuerdo? pero bueno desde ya sus inicios siempre se la ha relacionado con con una pitón una serpiente pitón Guido es principalmente el autor de Python y aún continúa con el rol central en decidir la dirección que debe tomar Python ¿de acuerdo? y bueno en la comunidad se le se refieren a él como el benevolente dictador vitalicio o en inglés benevolent dictator for life ¿vale? ¿qué filosofía sigue Python? ¿de acuerdo? esto es algo que se ha impuesto desde las altas esferas de Python y nos ayudará a crear un código mucho mejor y mucho más orientado a lo que Python quiere conseguir ¿de acuerdo? primeramente bello es mejor que feo explícito es mejor que implícito simple es mejor que complejo complejo es mejor que complicado plano es mejor que anidado disperso es mejor que denso la legibilidad cuenta los casos especiales no son tan especiales como para quebrantar las reglas aunque lo práctico gana la pureza los errores nunca deberían dejarse sin solucionarse a menos que haya que haya sido que haya sido silenciado explícitamente frente a la ambigüedad rechaza la tentación de adivinar debería debería de haber una y preferiblemente solo una manera manera obvia de hacerlo aunque esa manera puede no ser tan obvia al principio a menos que usted sea holandés esta frase aún no la he entendido pero bueno supongo que es porque no soy holandés ahora es mejor que nunca aunque nunca es a menudo mejor que ella mismo si la implementación es difícil de explicar es una mala idea si la implementación es fácil de explicar puede que sea una buena idea los espacios de nombres namespace son una gran idea hagamos más cosas de estas vale esto es bueno los 10 mandamientos para los que sepáis lo que es de acuerdo de como ha de ser el código de python por tanto tenemos que ha de respetar todas estas reglas y que además tiene que ser sencillo y muy legible así que esto tampoco lo está cumpliendo la mayoría de las comunidades algunas personas sí pero he visto códigos que dices da pereza leerlo así que nos vamos a esforzar en estas cápsulas a conseguir eso códigos que sean muy fáciles de entender que tengan una muy buena idea y que sean fáciles de implementar esa idea de acuerdo esto está perdón voy a sacar el cursor que siempre lo dejo en medio esto está como un easter egg un huevo de pascua ya en el código en el código de python y es tan fácil como hacer un import this y te saldrá estas reglas de acuerdo pues nos ponemos un poco más de chicha ya para tirar hacia la siguiente cápsula de acuerdo y aquí tengo que decir que nosotros vamos a trabajar con la versión 2.7 ¿por qué? porque hay muchas más librerías que podemos utilizar que en python 3.4 x ya han dejado de ser soportables o ya no nadie se ha dedicado a portarlas o a o a tirar de ellas ¿de acuerdo? así que vamos a instalarnos la 2.7 aunque también como veis os voy a dar referencias de como instalarlos la 3.x y yo como soy así de chulo voy a utilizar windows para esta clase de para estas cápsulas ¿de acuerdo? ¿cómo nos descargamos y cómo instalamos python en windows? muy fácil nos descargamos y ejecutamos el .exe que nos podemos descargar desde la dirección que tenéis aquí www.python.org barra tu load ¿vale? el linux es un poquito más difícil pero bueno tampoco para todos los que estéis habituados a utilizar un linux ¿de acuerdo? es trivial ¿vale? hay que escribir lo siguiente en la pantalla para obtener la 2.x ¿vale? sudo update install python 2.7 o si queréis la python si queréis la versión python 3.x pues sudo update install python 3.1 o ahora creo a 3.4.5 3.x la versión que vosotros queráis ¿de acuerdo? una nota como no todas las distribuciones linux se instalan igual ¿de acuerdo? para los usuarios de estas 3 distribuciones linux dejar 3.0 y 100 ¿de acuerdo? tenemos que utilizar las siguientes maneras ¿vale? sudo yum install python y yum install python ¿de acuerdo? y para macOS X que también funciona igual que Windows descargamos e instalamos el archivo que encontramos en python barra duplo h barra macOS ¿vale? bueno lamento si esta cápsula es cortita ¿de acuerdo? pero prefiero que para la para la clase que viene centrar todo en en cómo empezar a programar ¿de acuerdo? como hacer un hello world como abrir archivos como cerrar archivos como hacer listas como hacer tuplas como hacer lo que sea ¿de acuerdo? por tanto os voy a dar deberes si voy a ser supongo que soy el único que os voy a dar deberes en estas cápsulas a no ser que venga alguien más ¿de acuerdo? pero tenéis los deberes de instalar python en donde queráis ¿de acuerdo? y para los que queráis jugar un poquito ¿de acuerdo? os reto a que abráis un archivo .txt escribáis en su interior hello world ¿de acuerdo? pero solo utilizando tres líneas de código y nada más bueno espera tiramos para atrás solo utilizando como máximo creo que se podría hacer con dos pero ahí os lo dejo máximo tres líneas de código quiero y nada pues nos vemos en la próxima no sin antes deciros que nos sigáis por Twitter en arroba jctex arroba snifferlikes o a quien nos habla que es arroba sticktix ¿de acuerdo? nos vemos en la próxima y sed buenos